hola qué tal gente aquí seguimos ahora vamos a conectar la captura el gato gaming hd 60 s esto es muy fácil a lo mejor algunos van algunos tuvieron problemas pero yo se lo voy a explicar bien este que viene aquí solito este hdmi va directamente a la televisión como pueden ver yo lo tengo directamente a la televisión este y luego este que es el usb tipo c este va él a lo que la computadora es como él el cargador por si la sísima y esto otro hdmi va directamente como pueden ver ahí tengo yo a la consola está mi nintendo también creo que ahí estamos y como pueden ver aquí ya está reproduciendo bien aquí está y en la pantalla también pero antes aquí hay que hacer algo en los ajustes en los ajustes nos vamos aquí ajustes y hay que desactivar ajuste el agua más tema y desactivamos este este está ya por respecto activado vamos a desactivarlo porque si no no nos va a dejar hacer nada y según la captura enciende de color rojo y no queremos que pase eso así que esto lo desactivamos y como pueden ver ahora en que tratamiento corre exactamente igual que la consola ahí alcanzan a ver tantillo no mucho pero corre exactamente igual a ver vuelvo a tantito que no debería ser eso pero como quiera para que vayan es para ustedes como pueden ver corre exactamente igual sin ningún retraso y ni nada así es que gente aquí está como conectar el hdmi a la computadora digo el hdmi la captura en el gato a la laptop pilla la pantalla para que todo se repuesca muy bien luego voy a ser algo más detallado pero pero por ahora es todo así es que muchas gracias gente y suscríbanse y déle like y compártanlo hasta luego